El juez atento, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 6, la llego a T-Shirt Big Ring a tomar la punta, ahora apura el paso por la parte externa, la llego a T-Shirt Big Ring y toma el primer lugar, se queda en el segundo T-Shirt Big Ring, en el tercero por dentro Quick, en el cuarto por la parte central de la cancha Moshley, en el quinto por la parte interna Legend Emma, luego trata de meterse en la pelea por el centro Dupioni, junto a la número 2, la llego a Cash de Alba, luego intenta mejorar por el centro de la pista Madame Bourbon, luego se viene quedando por dentro Fashion Royalty, en el penúltimo viene apareciendo Avalon Rye, mientras que la número 5, Lavender, está en la última colocación, 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, la número 11, T-Shirt Big Ring, está en punta, presiona a T-Shirt Big Ring en el segundo, en el tercero está la llego a Moshley, peleando junto a la favorita Kwid, en un segundo pelotón, vienen apareciendo por la parte interna Fashion Royalty, junto a ella está la número 4 Legend Emma, luego se viene quedando por el centro Dupioni, más atrás mejora por dentro Fashion Royalty, luego se viene quedando por el centro Lavender, que mejora bastante, dejando los dos últimos lugares al 8, Madame Bourbon, mientras que la número 7, Balon Rye, está última, 46 para la media milla, Tad Iron Beauty, está en punta, sigue la presión de la número 6, mejora Moshley por la parte externa, mientras que Kwid trata de buscar un pase entre dos, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para, se defiende Tad Iron Beauty, ataca ahora la número 2, la lleva a Cash at the eye, por la parte externa, pasó a la punta Moshley, Cash at the eye, consigue el pase, la lleva Kwid con Rispoli por dentro, y viene volando Dupioni por la parte externa de la cancha, Dupioni por fuera, inmensa, la pasó de viaje, ganó Dupioni, segundo Kwid, que nunca consiguió el pase, tercero Moshley, cuarto para Cash at the eye.